¡Basta! Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón, porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro mi paisano, con Maritza, primero el llano. U3 al Senado. Y el artículo donde se autorizan facultades al alcalde del municipio de Arauca en el proyecto de la modificación del presupuesto fue retirado de la Comisión Primera del Consejo Local. Los concejales responsables del estudio de esta iniciativa buscarán asesoría jurídica. El concejal de Arauca, Daniel Rodríguez, fue designado como ponente de la modificación del presupuesto del municipio de Arauca. El artículo de las facultades para el alcalde fue retirado. Se le hizo ponencia al proyecto y se dio en primer debate en Comisión Primera, el cual pues lo único que se le retiró fue el artículo séptimo, en el cual está pidiendo el señor alcalde de facultades para modificar el presupuesto del 2018, en el cual fue aprobado por decreto. Entonces, por llegar a este proyecto el 21 de febrero, considero que es mejor retirar este artículo y llevarlo a un análisis y mejor estudio de este artículo donde él está pidiendo facultades. El resto del proyecto no sufre muchas modificaciones. En el proyecto existen unos recursos para la salud del municipio de Arauca. Hay unos recursos muy importantes para lo de la salud del CISBEN, también hay unos recursos importantes que dio la gobernación departamental para el adulto mayor y un recurso que se le está retirando a una secretaría de apoyo, a la secretaría de apoyo para llevarlo a la secretaría de agricultura, para lo de Frigomataero y darle una solución a esta problemática que tienen allí de personal. El artículo que se retira de las facultades del alcalde, ¿hay que asesorarse jurídicamente? Sí, hay que darle un estudio más de fondo. Yo considero que las facultades son autónomas del consejo. Y lo importante es que es como darle un estudio más al fondo, analizar bien el artículo que él está planteando y mirar cuáles son, porque es que aquí en el proyecto no le explican a uno cuáles son los rulos que él va a cambiar, a qué va a modificar. Entonces yo considero que hay que ser claro de esta modificación o de este artículo que él está pidiendo, que son facultades, el cual pues en plenaria lo podemos analizar y si no, pues no se le hará facultades al señor alcalde porque prácticamente él aprobó un proyecto de presupuesto por decreto, pues considero que debe estar bien planificado. El 2 de marzo pasará este proyecto a plenaria del Consejo Municipal para su aprobación. En este momento se presentaría en plenaria el 2 de marzo, ya se hizo la próloga, en plenaria en el día 26 se pidió la próloga para poder llevar el proyecto afuera del contexto del tiempo reglamentado del Consejo. Entonces el 2 de marzo se le estará dando segundo debate en plenaria para que así mire en qué forma quedaría ya el proyecto de acuerdo como tal. Los concejales buscarán ayuda jurídica para que se analice ese artículo que fue retirado y no se vaya a cometer algún error.